Quiero que yo me ayude a ti, me ayude a ti, me ayude a ti. Quiero que yo me ayude a ti, me ayude a ti. Quiero que yo me ayude a ti, me ayude a ti, me ayude a ti. Quiero que yo me ayude a ti, me ayude a ti, me ayude a ti. Quiero que yo me ayude a ti, me ayude a ti, me ayude a ti. Quiero que yo me ayude a ti, me ayude a ti. Quiero que yo me ayude a ti, me ayude a ti, me ayude a ti, me ayude a ti. Quiero que yo me ayude a ti, me ayude a ti. Quiero que yo me ayude a ti, me ayude a ti, me ayude a ti, me ayude a ti.